Hoy quiero compartir con ustedes un momento de profunda reflexión que nos mueve a alcanzar esa plenitud de la felicidad para la cual fuimos creados. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol bueno que de fruto malo y a la inversa, no hay árbol malo que de fruto bueno, cada árbol se conoce por su fruto. No se recoge higos de los espigos, de los espinos ni tampoco de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el malo del malo, saca lo malo porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quien es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo derribarla ni destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Y es que como nos señalara el Papa Emérito Benedicto XVI, quien construye la propia casa sobre la palabra de Dios, edifica verdaderamente de manera sólida y duradera, que permanece incluso cuando las certezas humanas se debilitan. Quien construye sobre esta palabra, edifica la casa de la propia vida sobre roca.